Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles día 10, van a ser ahora las 11, tengo un meeting ahora las 11, estoy un poco espesita hoy, me he despertado, hoy he dormido super bien, pero hace un día de estos que me he despertado en plan, que me ha costado mucho en plan, despertarme. Tenía pelos de loca, así que me he hecho una trenza, que hacía mucho que no me he hecho una trenza, y no sé qué ahora, pues estaba haciendo obras por aquí, he cerrado todo, hace frío, porque ayer estuvo diluviendo, bueno, visteis un rato, creo, que lo sabes, te juro que no sé cuántos mails he respondido, ayer mandé como 27 o 30 mails, y hoy estoy aquí en plan, respondiendo, tengo mi bullet journal, y voy a coger ahora mi libretita, esta es la libreta donde tomo apuntes, de las reuniones, porque luego pues tenemos que ir revisando cosas, o pues eso, paso las notas al ímpio y tal, así que esto es lo que estoy usando ahora para, a ver si estamos todas hoy, porque el otro día faltaba gente del equipo, y el viernes es fiesta en Rusia, o sea que el viernes voy a tener un día tranquilo de trabajo, de que me voy a poder centrar en todas las tareas que tengo que hacer sin tener un montón de gente ahí, diciéndome, dándome más trabajo extra, digamos. Como siempre soy la primera a entrar en la sala de reuniones, son y 59, entre que mi jefa siempre está en otros meetings y tardan en entrar, y demás. Hola, hola, hola. y luego te pones en el bosque y luego te pones en el bosque ok ¿y no se acercan? ah, están dormidos mira, son tres de ellas ¿y no se acercan? ¿y no se acercan? sí, solo dormen todo el día así esa es la más anciana esta es Bruno ok, esto es Bela y esa es la pequeña que es Maggi Oh, eres tan hermosa Oh, ella woke up Come say hello Say hello ¿Estás la clase? Sí She's the youngest and she's super activa Madre del amor hermoso Vaya meeting más largo Tengo aquí toda mi chuleta que ahora tengo que pasar a limpio porque, como no, siempre después de cada meeting me lleven tasks Y estoy viendo que me va a tocar involucrarme con el lanzamiento del mercado italiano, cosa que me gusta porque es parte de Content Creation, que es lo que más disfruto del trabajo Así que tengo que grabar vídeos esta tarde para el trabajo Y bueno, voy ahora a coger el bullet journal las notas pasar esto a limpio poner tareas en el trelo Y voy a acabar de responder mails cerrar colaboraciones y ya me iré a comer y después de comer me centraré en grabar y editar estos vídeos porque son top priority para esta week Así que nada Bueno, habéis visto estaba ahí un rato grabando el meeting con las chicas Y nada, los meetings son todos en inglés Thank God porque yo, ruso, no Hay veces que mi jefa no sabe cómo decir una cosa en inglés la dicen ruso y otra chica se lo traduce es divertido Y nada, hoy la verdad es que ha sido un meeting muy, muy, muy productivo hemos tenido un montón de ideas nuevas para el contenido y tal le he dado mis ideas a a Ina sobre algunas cosas que creo que pueden funcionar con Instagram YouTube y tal y le han gustado mucho así que ¡Ey! ¡Yay! Me he tomado un café esto mañana y me estoy tomando un café ahora que por cierto voy a hacer un mini break porque después de los de los meetings mi cabeza está como que rollo va a explotar mi mini break va a consistir en recoger la ropa tendida y seguramente en fregar esto que mal mal Chris está acumulando aquí pues en mi pobre nevera porque está muy vacía ayer buscando ayer buscando cosas por Pinterest encontré que podías infusionar el café de un día para otro en frío sin agua caliente y el gusto queda diferente es verdad para hacérmelo así rollo largo que yo me hago mis tazones me he dejado aquí la cafetera con el café aquí de abajo fresquito en la nevera y me lo seguí haciendo con esta leche de soja que la verdad es que está buena no sabe mucho extremadamente a soja y compré esto que son obleas para hacer empanadillas así que en día de esto lo que voy a hacer va a ser pues coger pollito jamón dulce y queso maíz tengo que ir a comprar porque no tengo casi nada el viernes supongo que después de Japón me escaparé un fray con Albert al súper y las haré y entonces lo que haré será dejarlas congeladas no las he congelado nunca así que lo probaré a ver si está bien aquí fuera dentro caso hace frío a ver ropita estamos secas está casi todo seco pero aún hay algunas cosas que están un poco húmedas así que lo voy a dejar un rato fuera y vamos a volver ya he comido acabamos de volver del paseíto y he hecho un poco de pausita he estado comiendo fuera solete súper bien lleva días mandándome la cabeza que quiero poner una mesa cookie en la terraza pero no quiero gastarme el dinero en comprar otra mesa porque ahora mismo tengo cuatro mesas en casa dos escritorios esta de comer y la de fuera sigo yo con mi Pinterest y he estado mirando ahora la pausita de comer cositas en Pinterest para rollo remodelar y tal y estoy pensando en volver a cambiar la distribución del comedor pues llevo estos días siendo incapaz de no sé de esto de mantenerme con una rutina o no sé pues nada voy a estar trabajando aquí hasta las 5 que tengo videollamada con las chicas que hace días que no hablamos y me apetece así que nada aquí a trabajar a tope hasta entonces meh hola a todos buenos días hoy es jueves día 11 sí llevo la misma camiseta de ayer porque la ropa está limpia porque no hago mucha cosa no sé hoy no tengo un buen día hoy me he despertado me ha costado mucho despertarme me he metido en la ducha nada más levantarme y he probado estoy rollo acabando todos los productos y todas las cosas que tengo y he puesto un aceite que tenía así rollo de pelo nutritivo en una mascarilla y ha sido un desastre porque me deja el pelo asqueroso que me lo he lavado pero está como ya no sé no tengo el día hoy este experimento fail luego me he salido a pasear y a la vuelta he tenido que meter a Topin en la ducha porque Bruno se le ha meado encima así que la he tenido que duchar cuando estaba duchando a la perra que la tenía dentro de la bañera toda en jabón ahí mientras testo me han picado la puerta porque me ha llegado un pedido porque compré pipetas para los perros porque ahora me toca volverles a poner y se me habían acabado y voy a abrir la puerta no sé qué la perra se me ha escapado de la ducha me ha mojado todo el pasillo así como madre después la he jugado no sé qué se ha secado ya está aquí ella y luego hoy la mitad de mi equipo tiene un fiestivo así que estoy estoy trabajando muy tranquila hoy pero necesito cosas de gente que hoy no trabaja así que he tenido que aplazar cosas ya directamente para la semana que viene porque sé que mañana no voy a tener tiempo de hacer y bueno como que tengo un montón de tareas un montón de cosas para pasar a limpio y se me está acumulando un poco de trabajo porque ayer como visteis estuve que tuve una súper reunión y tal y fue muy guay pero bueno siempre después de todas las reuniones acabo con más trabajo y aparte de eso no tengo café porque se me ha estropeado así que no he podido tomar café me estoy tomando un matcha pero se me ha acabado la leche de hecho se me está acabando toda la comida porque tengo que ir a comprar no sé si ir a comprar esta tarde pero estoy espesa espesa es un día de estos de sol es la una ya y no sé si hacer ahora la pausa comer porque estoy en plan que tengo sueño tengo hambre estoy de mala leche estoy en plan y no sé si ahora parar comer echar brujita o algo a ver si yo qué sé como os dije estoy en plan haciendo mucha limpieza no sé si podéis ver que aquí no hay ningún libro ayer hice mucho pero despeje tengo que revisar los cómics pero he descartado un montón de libros más he estado haciendo un poco de despeje aquí abajo en el mueble de la tele tenía todas las colecciones de DVDs y tal bueno se ha ido todo solo me he quedado los juegos de la play que la mitad son de Albert y todo lo que son las películas de edición de coleccionista del señor de los anillos y Marvel o sea mis favoritas favoritas rollo Thor y estas cosas y estas cajas de CDs que aquí están mis otros juegos de la play que tiré todas mis carcasas música y luego el grande son películas que eso también tengo un día que sentarme y hacer limpieza de todo eso al igual que de estos dos armarios que aquí hay juegos de mesa y aquí está la Nintendo la DS y demás pero ojito porque por aquí o sea hay un día después a la semana que puedes bajar los trastos y entonces los dejas en la calle y se los llevan para no tener que ir a la desaería y tal y cada semana voy mirando porque hay veces que hay cosas guays y ayer encontré cosas guays y me volví con esto de la calle esto de aquí que son tres baldas que tengo que limpiar pero bueno tienen esta pieza como de plástico pero son tres baldas de madera en plan madera guay que están súper bien y me puedo hacer una mesa o estantes o algo así así que nice y luego había este cacharro que es como un cubo de madera vacía también que mola un montón con la barra esta no sé exactamente qué era pero de momento lo he dejado así y hoy que he ordenado los zapatos he puesto esto así que creo que queda como muy cookie para dejar en plan estas son las zapatillas de Albert estas son mis chanclas estas son mis bambas de salir a pasear y tal y entonces cuando me pongo las bambas dejo esas zapatillas aquí no sé estoy haciendo pruebas y el meblito blanco que tenía aquí lo he puesto aquí debajo porque he hecho un poco de he ordenado un poco todo lo que son los zapatos tengo aquí las botas de agua y las dos pares de botas así más militares y luego aquí tengo mis bambas estas bambas que me encantan son nuevas me las compré por Vinted estaban nuevas quería comprarme unas Converse desde hace mucho tiempo y vi estas y dije oh dios mío no puede ser más diferente son chulísimas y me encantan son súper súper cómodas son las altas y estoy tan enamorada que creo que cuando mis Nike negras de ahí atrás se me mueran me compraré las mismas en negro porque I'm in love puesto aquí esto las bambas que más uso las de deporte las negras las blancas y estas estas son como más de vestir y aquí abajo están lo que serían los zapatos de verano mis sandalias y demás ahora os enseñaré qué he hecho con el banquito que tenía aquí pero aquí lo que va a impresionaros más es esto todo esto todo esto de aquí son libros películas DVDs series cómics que voy a descartar que no quiero adiós orvoir y de aquí detrás tengo que recoger la ropa detrás del colchón que es el colchón de fuera tengo estas estanterías vale pues todos estos libros también son para vender o descartar o donar o lo que sea pero todo esto se va y ahora mismo también tengo esto aquí un poco hecho un desastre porque todo esto son zapatos y cosas que quiero poner en Vinted estos cositas de navidad es que estaban repartidas por la casa y tengo que guardar aquí arriba en el altillo y la maleta esta de cebra famosa aquí dentro tengo toda la ropa de Vinted para vender y el otro día también lo que hice fue despejar este estante que estaba lleno hasta los topes como podéis ver ahora hay sitio vacío por arriba he hecho limpieza también de archivadores carpetas libretas y todo esto hice limpieza tiré todos los apuntes de la uni que me quedaban bueno mucha mucha limpieza archivé que era algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y este montón de aquí se va estos no los quiero pero voy a ver si pues hago una caja para donar o alguna cosa así y aquí me he puesto todo lo que es de estudiar de japonés el PER y tal pero que creo que lo voy a mover al comedor no lo sé bueno y el torreón de cajas que tengo para ir mandando las cosas de Vinted y el altillo y todo esto que también es para Wallapop ahora me falta el hacer todo el tema de los anuncios de Wallapop que es lo que me daba espalo y el tener que lidiar y quedar con la gente pero bueno tú lo voy a hacer así de tranqui lo voy a poner unos anuncios e ir mirando y tal guapa que se ha duchado ella ay ah que tienes no no voy a coger tal vez es muy pesada porque las cuelas todas ahí debajo aquí pues voy a enseñaros un poco como ha quedado la santería aquí tengo mis cómics grandes que esto ya estaba esto de aquí son libritos de algunos random de mis favoritos cómics de Ana Oncina libros de Bella tenemos aquí un Thor Capitán América que estaba pendiente de montar y lo montamos con Alvera que el día que visteis en el vlog y luego aquí he puesto todos mis libros de Japón las guías de Japón los cómics que me traje de Chovitz y este cacho cómic de Thor estos son los libros que tengo aún pendientes por leer que si me gustan y me encantan se quedarán y si no los vendré y seguirán con mis otros cositas de estas tenemos a Batman Kylo Ren Sherlock Amy One House Wonder Woman este es Dumbledore y aquí tenemos también a Groot a She-Hulk Undaruma en la sección de Japón y aquí abajo tengo los que son así de manga que tenemos a Gahill de Fairy Tail Kakashi Zoro tenemos a Bunny y a Luna que por cierto vamos a moverla porque está justo detrás de de la puerta o sea de esto de la puerta y no se la ve Naruto Luffy eres muy pesada ahora te lo cojo vale y esta de aquí es la que os digo que tengo que reorganizar estos son mis libros favoritos de tapa dura tenemos pues la colección del Señor de los Anillos Memorias de Idun que son los únicos libros que me he quedado en catalán Aragón que me falta el primero pero bueno algunos de mis favoritos Temblor que me falta el último también los de todos los chicos de los que me enamoré este estante que ha quedado vacío y tengo pues mis funkos de Disney y tal y aquí arriba que tengo algunos de mis libros favoritos de pues romántica y tal y un torreón de el diario Bullet que es mi libro como os digo aún me queda atacar todo esto de aquí que son todo cómics al igual que la parte de allí abajo que creo que hay algunas series largas que no voy a terminar como por ejemplo Naruto Bleach Prince of Tennis que son las tres más largas que tengo así rollo de de 40 a 50 cómics menos Inuyasha y Inuyasha se queda conmigo Always en Forever en Always porque la tengo completa otra más o menos larga que tengo es Tsubasa que yo intento hacer una colección de todas las obras de las Clam y todas las obras de Aiyazawa que son mis autoras favoritas bueno pues aprovechando que he hecho este break y me voy a comer es que tengo hambre y otra cosa que he hecho es que no me acaba de convencer la cocina no estoy a gusto con la cocina bueno estoy un poco rayada con el piso en general y voy haciendo pequeños cambios voy despejando como habéis visto estoy sacando un montón de cosas que quiero deshacerme de ellas en plan no minimalismo ni historias pero tener menos cosas y entonces bueno esto dado aquí en la cocina he reorganizado un poco las cosas de sitio porque he puesto aquí este que lo tengo que limpiar porque está un poco sucio este es mi cubo para el residuo básicamente aquí es todo lo que no se puede reciclar los que saco del aspirador y tal este es mi cacharrito de lo orgánico que tengo aquí porque es práctico cocino sobre todo por aquí entonces lo tiro aquí tengo que limpiar la cocina don't judge me he puesto estos que estaban ahí pero tengo que buscarles un sitio porque estaba metido en un cajón y no me era práctico que estuviera en el cajón porque hay algunas cosas que si no no las uso como por ejemplo esto que es para la pizza pues que si no no me acuerdo que lo tengo tengo que recoger todo lo fregado como podéis ver no hay cafetera he puesto aquí el ketel porque bueno se me ha estropeado la cafetera la he devuelto entonces tengo que ver que hago con este rincón porque el microondas y la nevera los voy a vender porque me voy a quedar la nevera que tenía mi abuela que es más moderna y mi madre tiene un microondas extra que me va a dar también así que eso este le tengo mucha manía porque es gigante y no sé hace muchos años que lo tengo lo voy a vender porque es un microondas bueno y va bien pero el otro es más chiquitito y es no sé más moni entonces lo voy a cambiar y este pues ya os digo hago a la pokea porque funciona y va bien entonces cambio no sé si lo veis he puesto aquí el banquito este que os digo que tenía para los zapatos porque antes me estaba sentando en el tamburete y tenía puesto el cojín en el tamburete y siempre se me cae el cojín no estaba cómoda es muy justito si algún día queremos desayunar los dos aquí pues ahora tenemos el tamburete para sentarse uno aquí y el otro ahí está aquí debajo que no molesta y lo que he hecho ha sido dejar aquí atrás la bolsa del cartón tengo ahí pues más bolsas de papel y bolsas de plástico voy a cogerle la pelota porque es que no calla no calla esta perra ay trupito uy sí ¿cuántas hay aquí? una Maggie ¿puedes no volver a meterla capulli? ay los gordos Maggie sus pelotas de verdad pero bueno lo que estoy intentando de hacer estos días es eso ¿no? cada día intentar despejar o limpiar algo o reorganizar y realmente pues ir valorando lo que me quiero quedar lo que no quiero quedar me estoy haciendo una lista de cosas que puedo vender cosas que puedo aprovechar y luego también una lista de las cosas que me gustaría comprarme o necesitaría comprarme como por ejemplo una cafetera que si me compro una cafetera me quiero comprar una cafetera guay una de estas un pelín cara pero que me haga todo ya de estas que te hace esta capuchino porque el café es una de las cosas que me gusta mucho y disfruto mucho así que bueno pues nada voy a comer ya luego si eso pues volvemos a hablar o si no ya nos vemos cuando me acuerde de grabar otra vez adiós y